hola cómo están todos aquí súper feliz nuevamente grabando para ustedes con mucho corazón voluntad y alegría gracias a ustedes por todo a que dios los bendiga mucho todos los que ven vídeos y a los que no ven también bueno en esta tarde quería prepararles algo muy rico 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 algo refrescante en perú ya empieza la primavera ya van a entrar al verano y pues como a mí me ven mucho en perú también quiero prepararles algo delicioso para la estación primaveral verdad hoy día vamos a preparar un ceviche de tilapia con pulpo vamos a los ingredientes filete pescado tilapia que tengo dos filetes tengo media libra de pulpo ya se está precocido tengo ajos ají limón culantro limón cebolla y también pimienta sal y ajinomoto porque tenemos que usar un poquito de pilomoto para que los chicos entonces vamos a empezar a hacer esto refrescante que es delicioso siempre lavándose las manos recuerden todo limpio la higiene es importante para la familia ok para nosotros mismos la familia vamos a cortar no tiene que ser ni grande ni chico tiene que ser medianitas ok vamos a cortar así en perú se come muy rico el ceviche plato bandera de perú y pues qué mejor que preparar yo tengo un vídeo de ceviche en youtube pero no más es pescado solo ahora lo quiero hacer con pulpo y quiero hacerlo más refrescante lo voy a echar el pulpo que ya está precocido entonces lo más estoy echando ahí porque luego le vamos a echar el limón y el limón es lo que le va a cocinar pimienta y vamos a echarle sal importante lo vamos a dar todo bien mezcladito y se va al frigider mientras vamos haciendo el limón ok como esto también le podemos ir echando también para que vaya yo no yo no uso mucho ajinomoto pero nomás para que le dé el toquecito del sabor que cada vez estuvo en el frigider está sazonado con sal pimienta y un poquito de ajinomoto no mucho que ya está acá listo entonces vamos a seguir con el siguiente paso que vamos a moler yo tengo acá ni de nuevo mínimo mi cortador vamos a echarle el culantrito que ya está lavado y ajos y el ají limo hay también tenemos el apio que vamos a cortar el apio así para que se pueda moler todo y lo vamos a echar es una forma de ayudar ustedes si desean pueden picarlo o licuarlo como a ustedes les guste esta es una forma mía de poder cortar y hacerlo menudito para poder echarle al cerito entonces aquí ya tenemos molido el ajo el apio el ají limo y el culantro de nuevo se va al frigider mientras vamos exprimiendo el limón cuando ya tengamos el limón entonces vamos a sacar de nuevo del frigider el servicio se conserva mejor cuando ustedes lo dejan en el frigider los tiempos que no van a preparar todavía o echarle los condimentos mire limón también tiene un secretito para que salga bastante jugo vamos a cortar el bordecito así y entonces ya lo partimos en la mitad para exprimirlo un secretito estoy usando para dos filetes de pescado media libra de de como se llama pulpo recocido ya el pulpo estoy usando 5 limones 5 limones grandecitos ok no todos son limones chiquitos son grandecitos es bueno ver la cantidad de acidez también porque cuando echan demasiado limón entonces queda muy ácido y en cambio cuando sabemos controlar bien la medida de limón entonces va a salir bien este en su punto buscarle el punto importante también el culantro que le da el gusto importante también me sale regularcito de pimienta sal sal miren como se esprime el limón sale mejor sale mejor el jugo de limón nada y con que se comen ceviche el ceviche se come con puede ser con sus papas ancochadas o camotes ancochados su choclito de granado o partido como usted les guste y también pueden comerlo solo sin con ceviche nada más como ustedes les guste comer lleva su lechuguita lleva todo acá ya está listo el limón vamos a echarle el limón porque tiene que tomar su compito cocinando y cuánto día puede estar conservado en la nevera puede estar conservado como tres días porque yo a veces me preparo y y lo guardo y no pasa nada mientras que esté refrigerado todo está bien mire ahorita el limón ya está aquí y también va a estar en el frigider hasta que tengamos la cebolla picadita que es todo lo que nos falta aquí ya está con su ají limón hay cosa importante probarle la sal vamos a probar en la sal y echarle más sal y para cuántas personas son acá tenemos como para cuatro personas y como para cuatro personas ok vamos a de nuevo al frigider se va a cocinar el pescadito ahí con su limón con todo su adrezo porque ya está casi ahí entonces vamos a picar media cebolla para ponerle encima del ceviche ok yo no sé cómo ustedes la van las cebollas pero yo siempre que voy a lavar la cebolla para que le quite este amargo que tiene yo le echo siempre un poco de sal al agua o sea la cebolla ok sí cebolla nuevamente saqué el pescado del frigider y ahora vamos a ir por otro paso más ok alala cuánto tiempo puede durar para para que coja el sabor del limón y cuando esté uno le echa el limón y todos los ingredientes puede ser una hora dos horas que debe reposar para que tome su gusto y se cocine bien el pescado y todo eso verdad entonces y aquí le voy a agregar un chorrito de leche este es leche de tarro ok yo le voy a agregar porque esto también le da un gusto espectacular al ceviche entonces ya tenemos aquí el pescado y y el pulpo luego que ya está así o sea esto ya reposó esto ya reposó vamos a echarle su cebolla entonces acá está con su cebollita porque esto es lo más sencillo que hay lo más delicioso o sea no es nada de otro mundo no usamos cocina y nada todo es al momento este se llama un plato fresco aparte es afrodisíaco verdad afrodisíaco el pulpo hay muchas cosas de preparar por ejemplo hay ceviche de pato ceviche de pollo ceviche de pescado ceviche de también de mariscos ceviche de este está con pescado y pulpo me encanta el pulpo y entonces hay diferentes formas de hacer ceviches calientes y fríos ok pero este es este es el ceviche de lala la cocina de lala este es el ceviche de este hueco y listo nuestro ceviche aquí lo tenemos ya listo vamos vamos a decorar vamos a decorar También recuerden que también puedes empochar su carretito, su carretita, como ustedes le gustan, ¿no? A mí me gusta que una más carne. Vamos a cortar el pescado con pulpo. Y ahí va. Vamos a poner por aquí un agilino. Pueden usar rocoto o agilino. Y una canchita tostada también le ponen una canchita. Qué delicioso, ¿eh? ¿Qué nos parece? ¡Delicioso! ¡Delicioso! Y ya vieron que no fue nada difícil prepararlo. Solamente requiere su tiempo, ¿ok? Su tiempo nada más. Con corazón, voluntad y alegría. Bueno, pues, muy feliz de haber preparado este plato. Que puedan disfrutar, comer en familia, prepararse sus ricos ceviches de pescado con pulpo, ¿ok? Vamos a probar qué tal quedó nuestro ceviche. Miren, acá agarró un pulpito. ¡Delicioso! Lo máximo. Qué rico ceviche. Qué rico sentir la frescura, el sabor. Todo, todo. Es muy delicioso. Muchas bendiciones para todos. Que tengan una linda tarde. Que disfruten. Y qué más les puedo decir. Gracias por todo. Por ver mis videos. Gracias por sus likes. Por suscribirse. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!